En un momento en que las reglas y regulaciones se han vuelto más importantes que nunca en nuestras vidas, a menudo, a costa de las libertades personales, parece oportuno recordar a un hombre que se lanzó solo, decidido a escapar del sistema. El italiano Giorgio Rosa soñaba con ser el rey de un mundo sin reglas. Quería ser libre. Así que fundó su propia micronación, la famosa en ese tiempo, pero la olvidada hoy, Isla de las Rosas. Y puede que no parezca gran cosa, pero Rose Island hizo historia a lo grande. Giorgio Rosa era un ingeniero italiano que usualmente se metía en muchos líos con las autoridades. Por eso, después de ser arrestado por conducir un automóvil sin placa que él mismo construyó, decide crear una micronación, alejada de las sofocantes reglas de la sociedad italiana de los años 60. En 1958, Giorgio Rosa se había chocado con el muro de una burocracia que consideraba inútil. El italiano, entonces, pensó en hacer algo que demuestre que se puede ser totalmente libre. Así que decide, en nombre de esta libertad, construir una estructura de tubos de acero y transportarlos, ya montados, hasta el punto elegido para instalarlo en el medio del Adriático. Las obras llevaron mucho tiempo y fueron frenadas durante años por motivos técnicos, meteorológicos y también financieros. Sin embargo, Rosa superó los obstáculos de las autoridades de Rimini y logró levantar esta plataforma de 400 metros cuadrados a exactamente 12 kilómetros del límite de las aguas territoriales italianas. Es decir, en teoría, fuera del control del Estado. La ley de los años 60 decía que si estabas a más de 6 millas de la costa, no era tierra de nadie, así que podías hacer lo que quisieras, como si estuvieras en la luna. Y entonces, construyó la isla con cuatro amigos y un grupo muy pequeño de trabajadores. Le llevó casi una década construir la isla, ya que el trabajo comenzó en 1958, pero las técnicas que empleó fueron tan emprendedoras como pioneras. Rosa y su equipo construyeron la plataforma de 400 metros cuadrados enteramente de hormigón armado, que luego fue izada a 26 metros sobre el lecho marino mediante nueve pilotes. Rosa aceleró el transporte de los pilotes al lugar designado, dejando los huecos. Lo que de otro modo habría costado una fortuna en transporte, resultó mucho menos laborioso y costoso, porque las torres huecas flotaban fácilmente en el agua, lo que facilitaba el transporte con tan solo una lancha a motor. Básicamente, era un sistema modular. Usó estos tubos, algo así como pilotes, que estaban vacíos por dentro, y luego inyectaban concreto, lo que los hacía muy estables y muy fuertes para sostener la isla. Con viento en popa, la isla fue abierta al público el 20 de agosto del 1967, y se convirtió en una verdadera atracción turística para centenares de jóvenes que veraneaban en la costa de Rimini. La isla albergaba un restaurante, un bar, una tienda de souvenirs, una oficina de correos e incluso, para garantizar un suministro constante de agua dulce, utilizó una perforadora de acuífero a una profundidad de unos 280 metros debajo de la plataforma. Rose Island tenía todos los atributos de una micronación soberana, así que Giorgio Rosa decide declarar la independencia el 1 de mayo de 1968, y el nacimiento es oficial en una rueda de prensa el 24 de junio de ese año. Un estado, decía, independiente, con su propia construcción y su propio gobierno, formado por familiares y amigos del fundador. Tenía su propia bandera, un idioma, el esperanto, y su propia moneda, el mil. Era un lugar paradisíaco para los jóvenes que formaron la generación del 68, pero también un lugar de gran curiosidad internacional. Diarios y televisiones de medio mundio enviaron tropas de periodistas para entender qué era esa plataforma. Al gobierno italiano, obviamente, no le hizo ninguna gracia la hazaña del ingeniero, así que como es de esperarse, crearon todo tipo de teorías sobre la isla. Las autoridades no estaban contentas de que Rose Island se hubiera construido sin permiso y se beneficiara del turismo, y al mismo tiempo eludiera las leyes fiscales. Además de afirmar que la isla se utilizaba para beber y apostar ilegalmente, algunos políticos incluso sugirieron que la isla representaba una amenaza para la seguridad nacional, y podría estar proporcionando cobertura a los submarinos nucleares soviéticos. Esto era dicho en un esfuerzo por dañar la reputación de la isla. Luego de dejar bien en claro que no les gustaba la idea de una nación independiente y autosustentable, el gobierno italiano, no contento, decidió actuar. Y le declaró la guerra a esta plataforma montada fuera de su jurisdicción, según sus propias leyes. El sueño del idealista terminó, 55 días después de la declaración de independencia. Primero, cuando el estado italiano ocupó militarmente la isla, con una decena de patrullas de la marina italiana, que impidió cualquier desembarco. Rosa, entonces, envió un telegrama al presidente de la república denunciando la violación de la soberanía, y en las próximas semanas intentó, sin éxito, establecer una negociación con el gobierno italiano. Una vez que las fuerzas armadas italianas alcanzaron la plataforma, intentaron inmediatamente desmontarla, lo que resultó inútil, lo que los llevó a utilizar explosivos. Sin embargo, la estructura era tan sólida que incluso una primera ronda de dinamita resultó insuficiente. Luego se llevó a cabo un segundo intento con explosivos mucho más potentes que el anterior. Esta vez, la estructura sufrió graves daños, pero aún así se negó a derrumbarse, y permaneció en buen equilibrio sobre sus nueve resistentes pilotes. En total, en la isla se detonaron unos increíbles 80 kilogramos de dinamita sin éxito. Necesitaron dos bombardeos muy duros sobre la isla para destruirla, y después de eso, el gobierno italiano le envió a Giorgio la factura y le pedía que pagara el dinero gastado para destruir la isla. Ni tu peor enemigo te hace algo así. No fue hasta un proverbial acto de Dios, en forma de una poderosa tormenta, que Rose Island finalmente sucumbió y colapsó nuevamente, en el mar Adriático, el 26 de febrero de 1969. En la explosión se reportó una muerte, pero nunca se confirmó. Según los informes, el perro de Giorgio Rosa estaba en la plataforma durante la detonación de la instalación. El evento se convirtió en un hito en la historia del país, ya que después de la Segunda Guerra Mundial, Italia nunca atacó a ningún país, excepto esta isla, este sueño. Las autoridades tomaron medidas rápidas para evitar cualquier posible repetición, y la ONU, a pedido de Italia, movió el límite de las aguas territoriales de 6 a 11 millas náuticas. Según su hijo, Giorgio Rosa quedó tan devastado por la destrucción de la isla, que nunca volvió a hablar de ella. Giorgio siguió la ley de los años 60, que decía que si estás a más de 6 millas de la costa, es tierra de nadie. Rosa no había violado ninguna ley al construir la isla, no había ninguna razón para destruirla. Giorgio Rosa falleció en 2017, y hoy en día, los restos de su querida isla reposan en el fondo marino del Adriático. Espero que esta historia te haya gustado tanto como a mí, y las preguntas para hacernos son bastante sencillas, pero delicadas de aceptar. ¿Realmente crees que somos plenamente libres? Coméntame qué te ha parecido esta gran historia, y espero verte muy pronto. Te veo luego en otro caso perdido. ¡Gracias!